Esto de grabar videos, esto de ser youtuber, no, no, me pone loca, o sea, me estresa, es algo estresante, entonces, esta nena se va a tomar unas vacaciones, no sé a dónde, pero en Roblox... Vamos a pasarla muy bien. ¡No! Pero miren ese look playero, no, no, es que yo no soy modelo porque no quiero, es que soy tan bella, o sea, interesante, este está fenomenal. Ay, y si nos montamos a este tubo... ¡Ajá! Miren, 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 aquí me tengo que sentar, y ahí me sube. ¡Ey, no, tira! Esta, esta estuvo épica. Hola. ¡Ah, se quedó callado! ¿Me ignoró? Hoy nos vamos de vacaciones. ¿Por qué iniciaba así toda callada? Oigan, el día de hoy nos vamos de vacaciones. Ay, creo que dañé mis lentes. Pero hoy nos vamos de vacaciones, estoy muy feliz, o sea, yo honestamente he necesitado unas vacaciones de francesa. O sea, sí me entienden. Desde hace rato necesitaba unas vacaciones. Esto de grabar videos, esto de ser youtuber, no, no, me pone loca, o sea, me estresa, es algo estresante, entonces esta nena se va a tomar unas vacaciones. No sé dónde, pero en Roblox... Vamos a pasarla muy bien. Ahora vamos a un parque acuático en Roblox, entonces espero que lo disfruten. Ay, yo sí lo voy a disfrutar, o sea, necesito unas vacaciones de hace rato. Antes de empezar, obviamente voy a estar con mi look playero, pero... Necesito poner mis lentes arriba de los lentes para poder ver. Perfecto. O sea, ya iniciamos bien con una musicarda así bien playera, hawaiana. No empezó el gameplay y se ponía a bailar la loca. A ver, toca el botón. Purpuja para conseguir barcos. ¿Cuál botón es purpura? O sea, aquí está todo el mundo así, moot playero. ¿Qué onda? Yo ni idea, no sé qué tengo que hacer. Alta ropa playera. A ver, yo quiero, yo quiero la ropa. ¡Ah, ya me puse la ropa! ¡Qué cool! A ver, esta es una pink, pero no sé, no me convence la pink. Yo quiero esta. ¡No! Pero miren ese look playero. No, no. Es que yo no soy modelo porque no quiero, es que soy tan bella. ¡Miren! ¡Ay, la huita! ¡Qué rico! Esta aquí se siente. ¡Oh, entonces aquí yo puedo... ¡Ay, yo siempre rompiendo las reglas! ¡Ay, nos vamos a divertir mucho, chicos! Desde un inicio, estaba pensando en las vacaciones. Para mi cumpleaños, pero ¿qué vacaciones? Que ir a Cancún, que ir a Cancún. Podemos ir a Roblox. Nos ahorramos mucho dinero. Lo tenemos aquí. Excelente, me agrada mucho esta idea. A ver, ¿y cómo es? ¿Qué es esta vaina? A ver, espérate. ¡Ay, ya, el tobogán! Es que dice, aprecia bien loco. Bueno, allá tuvimos nuestra primera atracción. Mira, este es mi intento número uno haciendo amigos en Roblox. Vamos a ver si ella me contesta. Cinco minutos después. Bueno, no pasa nada. Ella me saludó, obviamente, ustedes saben. Sí, fue muy divertido. Literal, es una gran amiga que me hice. ¡Yuchu! Vamos a ver qué más podemos hacer, chicos. Quiero divertirme. Quiero que estas vacaciones sean inolvidables. Entonces vamos a buscar otra atracción con que nosotros nos podemos divertir mucho. No me digas que es una jungla. ¡No! Esto está mejor que el Sigflux, hermano. O sea, esto es épico. ¿Qué Disney? ¿Qué? O sea, ¿qué parque de Disney? ¿Qué parque de Disney si tenemos esto? Miren. Vamos a ir a este tapucán. ¡Ah! ¡Ah! Espérate, ¿cómo es? No entendí. ¿Caminas? ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios alto! ¡Qué extremo! A ver. ¿Qué se supone? ¿Eso no te sueltas solo? Debería soltarte solo. Y ahí te caes. ¡Uh! ¡Muy bien! Ya hicimos el segundo. Aunque no, crean, me estoy divirtiendo mucho. Ay, chico, ¿qué es esto? ¿Qué? O sea, no sé de qué escucharon, pero... Pues yo me estoy divirtiendo muchísimo. Estas son las mejores vacaciones que he tenido en mi vida. Esta es verdad, mamá. Esta es otra atracción. No sé cómo entré, pero entré. La cosa que entré... ¿Por qué aparece mi nombre así? Susi. M. O. Uris. 25. Oye, ¿pero qué onda? ¿Cómo ella se sentó? No sé cómo me siento. No sé cómo es esto. Es que me tengo que sentar. Ah, siéntate. Ah, ya. Todo tiene sentido. Así me divierto. Es que no lo había pensado. Es que... No sé cómo apruebo el año. A ver. Pero hoy... Pero hola, bestia. Todos estamos aquí divirtiéndonos. Pues es interesante. Este está fenomenal. Ay, y si nos montamos a este tour... ¡Ajá! Miren, 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 miren. Aquí me tengo que sentar. Y ahí me siento. ¿Dónde? ¿Y cómo me tiro? No entiendo cómo me tiro. O sea, nada más me... Me mato así. ¡Eh! ¡Eh! No, tira. Esta... Esta estuvo épica. Esta estuvo épica. Le pongo un 10 de 10 a esta. Esta me gustó mucho. A ver, vamos a... A ver a otra. Se nota que no tengo amigos. Es decir, ir tiendo un parque de diversión. Es un flux. Qué bonito. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, accidentalmente me metí en una. No sé cómo, pero me metí... ¡Hola! ¡Ay, Dios santo! ¡Eh! 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 Mira que hay gente. Yo quiero amigos. ¡Hola! 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 No, yo quiero que seas mi amigo. ¿Por qué nadie me quiere hablar? ¡Ay! Esta está grandiosa. Oye, en la vida real no soy muy buena nadando, pero aquí en Roblox soy una pro. O sea, soy genial en Roblox nadando. Pero mi pregunta es cómo puedo aguantar tanto la respiración. No entiendo cómo, pero puedo. Aquí en Roblox puedes hacer lo que tú te imagines. Es como un sueño. ¿Tú te vas a hacer el botón púrpura para conseguir barcos? Pero es que yo no veo ningún botón púrpura. O es porque no veo bien con estas lentes. Amigo. Amigo. Sáquese esa ropa. Sáquese esa ropa que usted... No, 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 no sé. Niño maleducado montándose a la piscina con ropa. Si es mi mamá, mi mamá no te lo perdonaría, ¿eh? Ya tú valiste si tuvieras mi mamá. ¡Ay, qué cool! Eso era lo que yo quería. Nunca me he montado una de esas y por eso como que era mi existencia de que quería una. Esa me gusta, esa me gusta. Está epicarda. Ah, entonces esta te da... Te da un turi-tuli parque. ¡No! Es épico. A ver. A ver. Pero es medio lenta. No me gusta que sea lenta. Dos horas después. Hola. XD. ¡Me ignoró! ¡Me ignoró! A ver, y tú, amiga, tengo esperanzas que tú sí. ¡Sí! ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¡Ay, se me legó la traba! Es que... Es que cuando hablo con alguien me pongo nerviosa, chicos. Oigan, voy a bajar la música que está un poco insoportable. Dice Susy. ¡Ah! ¡Me reconoció! ¿Quieres? 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 Ay, no, es que no sé qué estoy escribiendo. ¡Me pongo nerviosa! ¿Quieres ser mi amiga? ¿Eres verdadera o no? Sí. Estoy grabando para YouTube XD. ¿Quieres ser mi amiga? ¡Sí! ¡Volvado! ¡Sí! Soy nueva. ¡Hola! Bueno, es nueva. No, 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 no. No sé el nombre. Ah, ella se llama Linita. Soy tu fan. ¡Oh! Gracias. Me da risa yo socializando aquí en Roblox. Pero es bonito. Yo por fin tengo una amiga. Tengo a alguien que quiera jugar conmigo. O sea, aceptó ser mi amiga. Un aplauso para esta chica. Dice un aplauso. ¿Por qué sí? Ay, yo también seguía. Kevin. ¿Qué? Vamos. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Ja, ja, ja. XD. Ahora está. Vamos a jugar. Y ya a ver qué hacemos. ¿Dónde me sugieres? Ahí está. ¿Dónde me sugieres? Amiga, te estoy hablando, por favor. No me ignores. Te lo pido. Por el amor de Dios. Mira, me voy a quedar aquí. Un minuto. Sí, un minuto. Ah. ¿Puedes aceptarla, Soli? Ah, ahí. No sé qué puse. Pero, pero, pero quiero jugar. Ahora quiero jugar. Ven, amiga. Ven. Ven. Acompáñame. Ven. Vamos a jugar, parce. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Soy yo o tengo un... O yo me trabé? A ver. Sí, vamos. A ver. ¿Dónde tú dices que podemos ir? O sea, está el Ice World, el Beach Party. Ay, no. Estaba hablando sola. A ver. ¿Dónde tú dices, amiga, que podemos ir? Mi amiga se la guió. Ah, no. Aquí está. No. Se la guió. Amiga, ven. Ven. No pasa nada. Vamos a Ice World. O acá vamos. Porque esta se ve copada. Se ve bonita esta montaña rusa. Montaña rusa. ¿Qué hablaba? Eh... Eh... Tobogán. Se ve cool este tobogán. Ok. No sé si me siguió mi amiga, pero... Yo me voy a adelantar. Es que quiero disfrutar mis vacaciones al máximo. Pero... ¿Dónde está? Siéntate. Siéntate. ¡Ay! Dios santo. ¿Pero qué está pasando? Ay. Dios santo. Esto fue épico. Me gustó esta montaña. Me gustó este... Este tobogán. Me gustó. Me encantó. Mi amiga... Se telesaportó. No sé dónde. Qué idea. No tengo ni idea de dónde está mi amiga. A ver. Voy a ser otra amiga. Voy a poner hola. ¿Se escribió el hola? Hola. Así. No, no, no. No te vayas. O sea, te estoy diciendo hola. Sé repuest... Sé repuestuosa. Te estoy diciendo hola, contéstame. Ay, qué huevo. A ver. Espera, espera. Hola. ¿Qué hace? ¿Por qué se queda así? Hola XD. Pero... Fola. Él entenderá que hola, que fola es hola. Él lo entenderá, él lo comprenderá. Hola. ¡Ah, se quedó callado! ¿Me ignoró? A ver. Le voy a poner un XD. No me ignores. Please. No puede ser que le dije que no me ignorara y me ignoró. Ah, no, vino. El otro sin playera, ¿vieron? El otro no tenía ni suéter ni nada. Ese man estaba loco. A ver. Pero... Pero, amiga. Te estoy hablando. Contéstame, por favor. Contéstame. Contéstame, amiga. Contéstame. ¿Vas a venir conmigo o no? Ah, me está siguiendo. ¿O no? ¿Sí me está siguiendo o no? Ven. Ven. Ven, vamos a jugar. Ah, ya. ¡Eh! Tengo una mía. Ok, amiga. Tú vas a ser la última persona con que voy a montarme a un parque. A algo. A un tobogancito. Vamos de aquí. ¿Qué te parece? ¿Aquí? Sí. A mí me gusta la idea de que sea este. Pero... Ay, cómo nos montamos. Aquí. Ay. Eso. Ella se quedó de espectadora. Bueno, no importa. Ella dijo, disfruta tu último momento de vacaciones. Porque luego, cuando yo me quito estos audífonos, regresaré a la realidad. Bueno. Se terminaron mis vacaciones. Honestamente. No las disfruté. Fue una basura de vacaciones, pero... Algo es algo. En conclusión. Nunca pases unas vacaciones en Roblox porque te vas a aburrir. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Suscríbete y like para 10 años de buena suerte y para que Susie vuelva a hacer otro gameplay de Susie Play. Bye.